Te contamos que dentro del caso Sinoidro, el famoso caso de corrupción que está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado, Diana Salazar ha pedido prisión preventiva para los 37 imputados, dentro de los cuales se encuentran algunas personalidades. Nuestro ex presidente y ex vicepresidente, Lenín Moreno, su esposa, su hija, dos hermanos y dos cuñadas e incluso una famosa participante del reality MasterChef. Sin embargo, para 14 procesados que pertenecen a la tercera edad, se sustituyó la medida con arresto domiciliario, esto según lo que reza nuestra norma constitucional y nuestra norma penal. En Cultura Derecho queremos poner todo el conocimiento jurídico al alcance de tu mano.